Música Sí, realmente, sí, muy contento y bueno, todos esperábamos este momento y ya estamos ahí, ya cerquita, cerquita por suerte ya está todo listo, está todo impecable y podemos realmente mostrar un museo en el cual hemos estado trabajando hace ya un par de años largos pero bueno, la obra se fue cambiando, se fue mejorando, se fueron interviniendo nuevos lugares entonces no se podía intervenir todo de una vez porque había lugares que estaban llenos de muestras, llenos de pájaros, de piedras no podíamos, así que íbamos terminando un espacio, atacando otro, tratando de no contaminar toda la colección así que bueno, una demora importante pero la obra era tanto compleja y había que ir manejándola de esa manera así que hoy ya podemos mostrar todos los espacios, una colección impecable en unos lugares y vitrinas nuevas muy iluminadas, espacios amplios que se puede disfrutar el museo de otra manera muy agradecido a Emir y cuando decidí yo venirme que estaban trabajando en el sector privado como geólogo yo estuve siempre, desde que me fui a estudiar, estuve cerca del museo agarré esa enorme mochila y me la puse y bueno, avancemos y por suerte de la municipalidad confiaron, me ayudaron mucho y bueno, acá está la muestra de esa enorme ayuda de la municipalidad y gracias al intendente que lo he perseguido bastante, le gastamos mucho pero bueno, acá está hoy tenemos un museo impresionante, hay muchísima gente que ha trabajado con mucho amor, con mucha dedicación en el museo chicos que hoy son colegas, colegas míos, están en otras profesiones pero siempre en las áreas de las ciencias naturales gente que tenía otras profesiones, gente que ha estudiado después otras cosas pasó por el museo, artistas, mucha gente que ha dejado su huella, hay muchas obras acá de unos cuantos que aportaron muchísimo y en una forma totalmente desinteresada aportaron para que el museo sea lo que es hoy las puertas van a quedar abiertas a partir del miércoles y al jueves a partir de las 8 a las 19 horas ininterrumpida, de lunes a lunes, incluye sábados, domingos y feriados a partir de las 5 horas en la semana k k k k k k k k Gracias por ver el video.